Rallitos de sol En un vientre de fior Rallito de sol Estrellita de Dios De tu cuna blanca Me miras hasta dormir Tu dulce mirada se cerró Tu mueca de niño me hace sonreír En un mundo mejor En un mundo mejor Mi rayito de sol Esperanza de amor Rallito de sol Pocos tiernos de amor Rallito de sol Petalito de flor Rallito de sol En un vientre de flor Rallito de sol Estrellita de Dios De tu cuna blanca Me miras hasta dormir Tu dulce mirada se cerró Tu mueca de niño me hace sonreír En un mundo mejor En un mundo mejor Mi rayito de sol Mi esperanza de amor Mi esperanza de amor Estrellita de sol Rallito de sol Mi esperanza de amor Pocos tiernos de sol Arrito de sol